Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. El gobernador de Michoacán, Salvador Jara, se pronunció en contra de que se exija justicia por medio de la violencia en relación a los recientes acontecimientos sucedidos en Morelia por grupos normalistas. No siempre los argumentos racionales son escuchados desgraciadamente cuando las personas se encuentran muy alteradas. En el marco del programa Transición a la Televisión Digital Terrestre, el subsecretario de Comunicación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, José Ignacio Peralta, declaró que Michoacán contará con un aproximado de 395 mil equipos digitales como parte del programa de Transición a la Televisión Digital Terrestre. Es fundamental entender que este es un mandato constitucional y está en el quinto transitorio de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones. Se está haciendo de la forma más transparente. En esa segunda etapa se encuentran otros ocho estados de la República Mexicana y Michoacán se verá beneficiado en 81 de los 113 municipios. Posteriormente, en una tercera etapa, se espera cubrir el 100% de la entidad. Para Coasar TV, Héctor Moreno. ¡Gracias! ¡Gracias!